compañeros docentes luego de la reunión virtual celebrada el lunes 15 de junio con los docentes de las áreas de difícil condición laboral del norte de santa fe y de las áreas comarcales de medrini codrini inocribo hacemos el siguiente pronunciamiento a casi tres meses de que el ministerio de educación panameño anunció la suspensión de clases por la emergencia sanitaria de la pandemia kobe 19 los docentes de área de difícil condición laboral desconocemos cuáles serán las etapas de la planificación estratégica de acuerdo a las recomendaciones del ministerio de salud para continuar con el año lectivo 2020 ya que después de haberse realizado la última reunión de la mesa interministerial celebrada el 13 de febrero del presente los voceros no hemos sido convocados para consultarnos y poder presentar las propuestas que consideramos se deben tomar en cuenta debido a que el acceso la tecnología es reducido en las comarcas y en las áreas rurales además existen diversas limitaciones en cuanto a infraestructura vías de comunicación servicios básicos como energía eléctrica agua potable señal de celular internet medios de comunicación de radio y televisión por esta razón solicitamos al meduca que se cumpla con los acuerdos de finalización de huelga 2017 que contemplan mejorar las condiciones laborales y de educabilidad en las escuelas de igual forma presentar un plan de gestión pública que garantice la seguridad laboral del docente la limpieza desinfección y sanitización de las escuelas por un personal idóneo que cumpla con las medidas de bioseguridad un plan de gestión de riesgo y una educación de calidad a nuestros estudiantes rechazamos toda acción que ponga en riesgo la salud y la vida de estudiantes docentes y administrativos la comarca no se vende la comarca se defiende ni un docente más ni un estudiante más hasta allá derecho que no se defiende derecho que se pierde